Muchos me habéis preguntado que por qué no he hecho vídeos antes de zapeando y la respuesta es porque me dolía mucho la tripa, ahora estoy algo mejor, pero antes me dolía mucho la tripa pero no es por lo que todos estáis pensando. Ya sé que estamos en julio y que ahora en verano pues hay pocas noticias, pero antes de afirmar algo así pues llámame, consúltame, no sé. Más que nada porque tengo familia y amigos que me llaman preguntándome si es verdad que estoy embarazada y se me quedaba una cara como tal que así que... Hace unos días subía un vídeo dando de comer a Diego, al hijo de mi amiga María, en el que decía que estoy totalmente en contra de la presión que sentimos algunas mujeres que nos acercamos a los 30 o más mayores, claro, porque se nos dice que se nos pasa el arroz que luego no vamos a poder, que si no tenemos hijos no vamos a ser mujeres completas, ni vamos a ser felices, ni bueno, pues esas cosas. El caso es que al final la presión siempre acaba en la mujer, porque una mujer de 30, 40, 50 años que esté soltera y que no tenga, no pueda o no quiera tener hijos es una solterona, mientras que en el caso del hombre es un soltero de oro. Pero, vaya, hay diferencia, ¿no? Que todo esto sale porque me vieron entrar en el ginecólogo. Ojo, me vieron entrar en el ginecólogo y ya han dicho que era una clínica de fertilidad, que iba a hacerme mis primeras ecografías... Bueno, que eso, que estamos en verano y no hay noticias. Todas las mujeres debemos ir al ginecólogo mínimo una vez al año. Y eso era lo que estaba haciendo yo, ir al ginecólogo. Así que a partir de ahora, cada vez que vaya, pues dirán que estoy embarazada o que me he roto una pierna. Vete tú a saber. No, no estoy embarazada, no vamos a tener una perrochita, ni un davicito, ni nada, lo siento. Y ya por último, creo que con esto se demuestra un poquito que hay que tener cuidado donde leemos las noticias y demás porque no siempre se dice la verdad. Así que ahora parece que vivimos en la era del click y que todo vale para conseguir visitas. Pero no debería ser así. Pero bueno, supongo que sois inteligentes y sabéis peor cuándo es verdad y cuándo es mentira. Así que nada, que os mando un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!